Muy buena tarde, mi público querido de YouTube y todas las redes sociales. Muchas bendiciones. Que Dios nos acompañe a todos. Amén. Horroroso hecho acaba de pasar en el día de hoy en República Dominicana. Ese era un teniente coronel del ejército de República Dominicana, a la cual le quitaron la vida en este día. Que en paz descanse y el pésame para todas las familias. Oigan como dice el informe del día 20 del mes 2 del 2024, o sea, 20 de febrero de este año. Nota informativa, respetuosamente, infórmole que siendo las 4.00 horas del día de la fecha, fue conducido a este centro de salud en forma de cadáver el teniente coronel Enrique Porte Díaz, cédula 001-11-7943-2, compañía cuartel general, primera brigada de infantería, ejército de República Dominicana. Por presentar D-X, herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en merogastritía, sin orificio, sin salida. Que se lo ocasionó uno de tres elementos desconocidos al atracarlo, sin lograr quitarle nada. Momento en que dicho oficial se dirigía caminando por la calle Santiago Bautista, sector Ato Nuevo, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Según versión de los familiares, el hecho ocurrió en la dirección ya mencionada a las 1.30 horas del día de la fecha. Dicho cadáver fue trasladado a una, en una ambulancia del 9-11, de este, a este centro de salud. El cadáver se encuentra en la morgue de este centro de salud para los fines del lugar. S.D.O. Hospital Central Fuerza Armada. Wow. Para que ustedes vean que no están cogiendo esa los delincuentes, ni que usted es militar, que usted es coronel, que usted es raso, que usted es cabo. Yo no me justifico, porque a veces uno quiere justificarse, pero a veces hay personas. Me dice, patriarca, tú hubieras sido un coronel, un general, si te hubieras quedado en la milicia. Y a veces yo pongo esos casos de ejemplo. Dios quiso que sea así, y por eso yo no soy ni coronel, ni mayor, ni teniente coronel, ni nada. Y que Dios proteja y bendiga a cada uno de los que están activos, y que de todos los rangos del mundo. Pero que en paz de cáncer lo sentimos mucho de parte de esta plataforma y Melvinelpatriarca. Recuerde suscribirte a mi canal de YouTube, como Melvinelpatriarca, en Instagram, arroba Melvinelpatriarca, con cada kilómetro al final, en Facebook, en Tito, Melvinelpatriarca. Para ese especial, bendice a todo el mundo, dando mucha vida y salud. Protege a los que ya quedamos vivos, y lo sentimos mucho. La delincuencia no para, no cesa. Por favor, la juventud no delincan. Ustedes ven, eso que hicieron, eso, que le quitaron la vida a ese teniente coronel. Eso, si se salvan, si lo agarran y se salvan, van a coger 30 años de cárcel. Oyeron? Así que, por favor, no delincan. No delincan, no delincan. Que cada día la calle está majodona, y cada quien está haciendo y deshaciendo, y eso trae consecuencias. Cuando matan una persona así, también le están matando la vida a sus hijos, que quizás se mantenían de él, a su mamá, que quizás él era que del chequecito le daba algo. Y así sucesivamente. Y también ustedes que hagan el hecho, que cometan un hecho de esas mismas magnitudes, o más grandes, o más pequeños, también van a pagar consecuencias, y su padre van a sufrir, sus hijos, su madre, etc. Así que, por favor, por favor, por favor, por favor, no delincan, señores, no delincan. Que el que delinque, a veces usted sale atrás de quitarle un arma de fuego a una gente, y usted tiene obligado a quitarle la vida, para que él no vaya a quitarle la suya. Pero si usted no hubiese salido, él no tiene que, si él no hubiese salido, su vida no causa de peligro, y usted no tiene que matarlo a él, por favor. Entonces, eso es lo que está pasando. Quizá el oficial se espantó, le llegó, le dispararon, se dio presumiendo, y no sé de nada, simplemente por experiencia vivida en el pasado. Quizá el oficial se quiso sublevar, se dio cuenta, y los delincuentes, para que él no lo agarre, o lo mataran a ellos, le dispararon, y miraron ahí. Ahí está muerto, en paz de cáncer, y ahora ustedes, corriendo, huyendo. Ahorita lo agarran, si lo agarran vivo, 30 años. Pero, a veces le dan piso, a veces le dan para abajo, porque acuérdense que fue un oficial superior. Ya el no teniente coronel, coronel póstumo, cuando fallece o muere cualquier miembro de una institución castrense, o policial o de la Fuerza Armada, si era raso, lo ascienden. Pero el rango es póstumo. Él era teniente coronel, ahora es coronel, pero póstumo. Coronel póstumo, que va de cáncer. Paz a su alma. Solamente estamos dando la información, no es nada personal con nadie. Retificamos, no delincan, por favor. Que cada vez que ustedes salen a delinquir para la calle, ponen la vida de ustedes en peligro, y ponen la vida en riesgo de otros. Y en el peor de los casos, ustedes le quitan la vida a cualquier persona inocente, o en cualquier caso, ustedes también pueden perder la vida. Por favor, háganlo, por favor. Piensen, no solamente en ustedes, piensen en su madre, en su padre. Piensen en la madre, en los padres, en los familiares. De la otra persona, que ustedes están dejando huelfa, no son niños, que quizá tenga. Quizá, ese hombre era Delia Piña. Delia Piña, un lugar que es por ahí pobrecito. Sin faltar respeto. Cuando vino a ver su familia, él era el único que llevaba el sustento a esa casa. ¿Ya de qué van a sobrevivir esas familias? Díganme, vamos a crear y a tener conciencia, por favor. Por favor. Se despide, curiosamente, Melvin, el patriarca en todas las redes sociales. Bendiciones.